Se fue, marchó, esta mañana y me dejó solo una carta Adiós, amor, y las razones de por qué me abandonaba Se fue, marchó, y en esta carta ya decía esas palabras Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía No escuchaste mi corazón cuando lloraba, nunca estuviste cuando te necesitaba Nunca dijiste todo lo que tú me amabas, solo reproches siempre fueron tus palabras No disfrutaste conmigo bellos momentos, nunca sentiste que el amor se terminaba Gracias, Nacho, por compartir este sueño conmigo ¡Dormila! Adiós, amor, estas palabras las escribí con el alma Me voy, perdón, pero entiéndeme que ya no soportaba La soledad durmió conmigo noche a noche y tú no estabas Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, que nunca estuve cuando me necesitaba Que no le dije todo el tiempo que la amaba, solo reproches siempre fueron mis palabras Que no disfruté con ese bello momento, que no sentí que un gran amor se terminaba Se fue, marchó, esta mañana y me dejó solo una carta Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no le di todo ese tiempo que quería, que no le di cada caricia que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor Que no me diste cada beso que quería, que no me diste las caricias que pedía Que no escuché su corazón cuando lloraba, adiós, amor